No hace el mismo lenguaje que Federico, entonces es otro obstáculo, la comunicación. Vamos a ver cómo se las incendian, Federico, para contar lo que tiene que ser. Es de la cortina. Es de la cortina. A su palco. Continúa el recorrido, Federico, y llegamos a una parada del colectivo. No, no, señora, no, 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 nada. La parada del colectivo es la vereda. ¿Y qué problema? Es lo que nos pasa generalmente porque hay más. Así, entonces, ingenierla, avanzar con este... No puedo por qué parar. Es que el corazón hicieron, mira como iba a parar. La planta no, ¿no? Entonces, nosotros pasamos hasta ahí. La alternativa es bajar la calle y no se vea tras la zona de 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 la zona. Pero bueno, lo hacemos finalmente, bajar la calle y no se vea tras la zona de la zona de la zona. Y ahora, Hugo, se percioso, Hugo. A ver. Vamos a ver cómo... La estrategia para... ¿Qué tiene que ensombrar, Hugo? ... Esta vez, la primera vez en la calle, el 32, se maneja la linia, a y el focadoso. por ahí la dificultad con la que se van a nuestros chicos en cuanto a la comunicación ¡No hay huevos! ¡Miren, buenos días! ¿Y hubo conmigo? Sí, ahí y conflicto a dos. Bueno, entonces, estos son los cambios que están en conflicto de la comunicación. Hay una de sus barreras que decimos víctimas y otras de la comunicación. Pero vamos a hacer ahora, entonces, correndo el circuito, vamos a hacer el circuito hasta el final. Van a parar el móvil en trozo, chicos, preparan sus teleras, de nuevo. Van a pasar de nuevo, vamos a hablar de ahora, el menor dificultoso. ¿Qué es menor dificultoso ahora? ¿Qué es menor dificultoso ahora? Loquito de la cuerda de lasינas. ¿Qué es menor dificultoso ahora? ¿Van a pararlisto de la guerra? ¿Yven a parar pour la guerra? ¿Qué es menor dificultoso ahora ? ¿En básica de la guerra? ¿Qué es menor dificultoso ahora? en las cárceles o solo con más población que se duro o de los calles y주�allos? Más allá.